hola hola gente cómo están nos encontramos una vez más aquí en giro of the storm en esta ocasión estoy en lo que es liga de héroes y nos ha tocado hondonada maldita así que vamos a ver cómo nos va y bueno soy el primer pick así que vamos a ver qué podemos piquear aquí en hondonada va a banear aquí mi compañero a asmodan genial así por campo abajo de muchísimo en este mapa y bueno vamos a ver qué podemos piquear nosotros vamos a ver aquí que van a que van a banear vamos a ver quién banea a ver tenemos la opción de poner un caeltas rápidamente viene bien también vamos a ver a quién va a venir aquí malganis también es una buena opción para banear un garros un diablo y bueno en esta ocasión vamos a ver aquí voy a escoger imperius en este mapa no sé si vale la pena yo creo que un caeltas viene muy bien vamos a ver vamos banea 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 banearon a falstat bueno creo que voy a escoger a caeltas creo que ya no no veo a quien piquean aquí pero bueno voy a escoger a caeltas yo en un vídeo anterior ya les había traído pero en lo que era liga de equipos en esta ocasión aquí estoy cogiendo caeltas pero en liga de héroes así que vamos a ver cómo nos va allí escogieron también otro mago liming bueno aquí abajo heise ha escogido a kerrian es una buena acción en este mapa pero los demás no todavía no allí piquean bueno tenemos un genji aquí tenemos un regar vamos a ver vamos a ver a quién aquí va a piquear nuestro compañero puede ser un tanque o también un especialista ajá etc sí para tener allí más cc con kerrigan genial eso no es una buena opción este etc también hubiera sido el diablo pero etc como les digo muchachos también es un buen tanque no sé si me trae el pogo lo tiene difícil porque si liming mete el otro ulti le va a hacer un pequeño counter aquí a etc van diablo bueno podría ser también pero como tenemos aquí a etc a regar y a kerrian es mejor que banea aquí a la sol mmm artanis bueno dos tanques artas viene muy bien y por último aquí cogieron a suljin suljin nos puede reventar fácilmente fácilmente a estos dos tanques pero hay que tener cuidado con el segar de artanis se va a poner ese ulti y por último el equipo enemigo escogió a ana y bueno muchachos voy a hacer un pequeño corte y cuando estemos ya en la partida volvemos listo muchachos ya estamos aquí en la partida vamos a ver como nos va en level 1 me voy a poner infusión vil aunque también viene bien adicción al mana por genji porque es que se va a entrar fácilmente pero hay que jugar bien aquí con caeltas así que voy a poner infusión vil el aquí este talento convección también viene muy bien pero voy a escoger este talento infusión vil por ahora ya después voy a hacer no creo que voy a seguir las mismas build de siempre que me pongo tan solo hay que jugar cuidadosamente hay que posicionarse bien vamos acá a tirar esto cuidado no hay que desperdiciar el mana genial eh allí cayó este se comieron la bomba viva cuidado 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 el ETC quiere meter allí un una barrida al parecer genial genial vamos a ver si es que logramos matarlo a ver estoneamos aquí a diablo metemos más este bombas y a ver si es que logro aquí matar a voy a meter esto por acá genial se comió allí y bueno yo me voy arriba eh yo puedo pararlo a genji así que no se preocupen aunque si me meto por acá me puede matar eh así que hay que entrar por este lado si genji no estaba con ellos eh así que por eso que se llegaron a morir ellos fácilmente bueno a genji con el 2 solamente bueno ahí falló este muchacho con la bomba viva tan solo podemos matarlo este yo puedo solo rear eh a no ser que me flanqueen aquí si estoy un poco jodido no me quiero adelantar tanto está viniendo diablo ya lo vi el minimapa por eso muchachos es muy importante ver aquí el minimapa bueno me voy a poner transfusión de mana creo que aquí está diablo a ver vamos a ver no está este elimin creo que también está diablo porque lo vi lo vi a diablo en el en el minimapa no ya está está en el medio está en el medio voy a traerle esto a genji uy cuidado cuidado casi eh casi me llevo a morir muchachos por poco bueno estoy acá con 2 eh es un problema necesito curarme pero ya me rompieron aquí las dos torres hay que tener cuidado porque estoy solo no sé que hace bueno ahí desvío este genial genial eh cuidado porque está yendo genji eh bueno se está uy se está está sin vida ya a ver si lo llegan a matar bueno genji usó el uy se quedó bueno mátalo este bueno se llegó a morir este ETC era para que lo para que lo ataques a genji porque ya se estaba muriendo vamos a limpiar esto fácilmente uy genial me jalaba este Artanis y estaba muerto uy por acá pueden estar este diablo ¿no? pero bueno ya me arriesgo ¿quién logrará juntar suficientes tributos esta vez voy a tirar aquí un fogonazo listo y bueno me voy a ir allá a aunque acá me pueden flanquear no están allá arriba así que voy a ir voy a ponerme furia del rey del sol voy a hacer la misma build de lo que es liga de equipos muchachos pero esto ya es un rango más más alto así que hay que tener cuidado 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 por genji este no sé si cuidado cuidado este regar hay que cuidarlo bueno hay que estar este juntos pero no este tan apegados mira mira ahí este le tiré una bomba viva a genji nuevamente aquí tengo ya cuidado creo que hay que retroceder o no sé hay que ver voy a tirarle aquí esto a genji también y voy a tirarle aquí un este a genji un stone genial uy vamos vamos matenlo matenlo no puede ser justo ahí hizo el ese pequeño dash que se podría decir tenemos que irnos tenemos que irnos muchachos tenemos que irnos no no tienes que irte suljin vamos se iba a morir también suljin voy a limpiar acá esto cuidado genial bueno el campamento de acá estaba ahí puseando un poco tenemos que matar a genji muchachos juntarnos y matarlo genial vamos a poner acá cuidado cuidado por genji porque es muy agresivo este genji no importa nada bueno también con genji tienes allí el desviar puedes entrar tiene que zonearlo ETC y creo que se llega a morir fácilmente genji bueno tenemos que irnos este regar cuidado cuidado voy a gestanearlo no hay que atacarlo no hay que atacarlo genial listo vamos abajo por el tributo está bien están los bichos ahí no pasa nada tenemos que hay que aprovechar que genji está arriba está puseando vamos vamos genial genial porque le empujas uy ya son level 10 hay que tener cuidado muchachos no me he dado ni cuenta menos mal que genji no está viniendo cuidado cuidado hartas cuidado genial tenemos que irnos no ya se tenemos que irnos tenemos que irnos hartas se metió allí un suicidio tenemos que llegar a level 10 cuidado cuidado nosotros tenemos que llegar a level 10 muchachos porque si no estamos jodidos se murió allí suljin listo genial y bueno me voy a poner piro explosión para matar a liming vamos a ver voy a entrar por acá porque si entro por acá muchachos me puedo llegar a morir uy no listo quiero meterle el piro a liming o a a ana también este no se que se habrá puesto etc todavía no se ha puesto nada uy justo ahí me ha error vamos a ver vamos a ver me pueden flanquear muchachos uy cuidado cuidado puede ser hacer esto wow cuidado 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 vamos vamos ya tengo pozo así que voy a agarrar al toque no entre en batalla muchachos wow están entrando en batalla se va a llegar a morir este suljin voy a tirar esto por acá cuidado quiero tirarle esto a liming para que para llegar a matarla listo genial eh cuidado cuidado no se si llegare a morir cuidado cuidado genial eh genial no tengo nada de vida ya no puedo hacer nada que ayuden muchachos yo voy rápidamente está yendo ya suljin está genial 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 a artanis muchachos artanis wow hasta que se cura full se está curando full artanis genial genial ahora si acá acá buena 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 este artas genial excelente vamos a derrumbar esto rápido y creo que hay que ser vos muchachos ya cuando hay que cuando derrumbemos esto me estoy cuidando gente porque me pueden llegar a matar vamos vamos a ver abajo también ya se destruyó ahora si hacemos esto o acá acá no si vamos acá cuidado porque no tenemos cuidado cuidado bueno se están juntando ahí me voy a poner bomba de fisión para que el rango de bomba viva sea más extensa cuidado este uy se va a morir allí este artas cuidado cuidado tenemos que irnos muchachos vamos vámonos no sé que hizo artas por eso les digo muchachos siempre vean el minimapa si tus compañeros no están contigo tienes que irte en esta ocasión estábamos haciendo el campamento por eso que no se dio cuenta creo artas y se llegó a morir listo ellos están en su campamento genial pero creo que ellos están ya ellos ya no no están bueno están aquí ellos tienen que defender este cuidado 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 van a ir allá a defender el boss bueno nos dan la chance de hacer este boss de acá también y también la chance de que va a predecer ya el tributo yo tan solo yo tan solo me voy a enfocar en tirarle el piro a Liming a no ser que Ana le meta al toque su ulti ya saben que creo que ese ulti da defensa no ya no no hay que ir acá hay que ir acá muy bien porque ellos van a venir eh pauta tal decídense muchachos uy aquí está Genji cuidado cuidado nos pueden flanquear a mi me pueden matar fácilmente así que hay que tener cuidado vamos a ir aquí bueno vamos a un poco aquí a el boss ya se murió eh hay que tener cuidado hay que tener cuidado muchachos ya tengo el piro cuidado cuidado hay que retroceder gente hay que retroceder hay que retroceder voy a poner ignición ya saben para que el fogonazo también deje bomba viva genial cuidado ETC no estamos no estamos en su rango así que con las puras allí voy a meter un poco no van a venir vamos a hacer este campamento también muchachos porque ellos no están genial hay que tener cuidado cuidado listo ahora si este no pero somos los dos level 16 ellos van a ir por su campamento bueno si vamos abajo vamos abajo vamos a bot aquí aquí va a aparecer el tributo creo ya hicieron el campamento vamos a ver cuidado 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 vamos a enfocarnos a tirarle a Ana bueno pensé que iban a entrar en batalla muchachos pero se fueron uy cuidado cuidado se va a llegar a morir nuestro compañero al parecer quiero el esto de acá voy a tirarle nuevamente bueno ese ya está muerto cuidado cuidado vámonos vámonos se nos murió este Zuljin y ETC ETC no llegó a tirar poco muchachos no tenemos que irnos vamos allá vámonos allá a proteger el campamento ya no podemos hacer nada aquí hagan este si hagan este yo voy a limpiar acá Liming también se está cuidando de mi piro porque la puedo llegar a matar le tiro tan solo bomba viva y obligatoriamente Ana tiene que bufarla allí con su ulti porque si no se muere tengo que tener cuidado acá porque me pueden llegar a flanquear mejor que vengan más acá los gordos uy no cuidado cuidado muchachos porque no estoy ahí bueno pensé que iban a venir acá bueno ahora sí voy a ir si hay que tener cuidado porque nos pueden esperar acá están acá están acá cuidado cuidado veo allí a a Diablo vamos a estonear aquí a cuidado cuidado le quiero tirar el ulti a Liming listo la van a proteger la van a proteger bueno creo que no sirvió de nada el piro allí cuidado cuidado hay que tirarle aquí una bomba la viva uy no tengo no tengo protección este me va a llegar a matar bueno me va a matar este Genji genial 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 excelente creo que se va a llegar a morir también nuestro compañero hartas aunque aquí Zulgin va a reventar genial excelente genial genial sí genial creo que era para guardar el piro muchachos pero me adelanté ahí un poco me apuré pero bueno no importa ahora sí sí genial tiene que matar aquí el miniboss muchachos el miniboss no el boss Genji se viene se tira por cara de cara digo hacia mí si tenía el talento de level 1 el de acá adicción de mana me podía proteger pero bueno no importa pero ustedes muchachos este recomendable mejor en level 1 si tienen allí un Genji usen o sea si tienen gente que va a entrar por ustedes usen siempre adicción de adicción al mana para que puedan allí tener un poco de protección porque ya saben que el Heal o sea a veces uno no está atento de los que tienen que curar y si tienen ese talento los va a ayudar muchísimo cuidado este hartas tienen que atacar a Genji muchachos vamos ataquen a Genji muchachos bueno ya no ahora sí vamos a el de acá si ETC se enfocara con hartas a Genji este sería genial pero Genji también se posiciona muy bien vamos a ponernos maestro en llamas para que cada vez que se traspase la bomba viva cree otra bomba viva así que genial wow ajá va a estar este acampamento vamos a hacer esto rápidamente genial y creo que aquí la podemos terminar si es que no nos desesperamos necesito tirarle el piro a Liming vamos acá con el boss muchachos vamos con el boss con el boss uy cuidado estoy solo eh estoy muy atrás bueno tenemos aquí a nuestro Genji que está como loco uy no alcanzó no alcanzó voy a tirarle no voy a tirarle a Startanis porque ya este uy no que pasó eh ah se desvió se desvió pensé que y dije que no le tiré el ulti pero se había desviado muchachos bueno fue una victoria vamos a poner GG genial nos tocaron buenos compañeros vamos a ver quién va a salir MEP creo que Rhaegar se lo merece y si salió aquí nuestro compañero Rhaegar y bueno vamos a darle también su like genial Zuljin ayudó muchísimo muchachos estuvo reventando ahí a Diablo y también a Artanis se llevó 4 likes Rhaegar excelente esa cuando me mató Genji muchachos si hubiera tenido el talento de level 1 ese que se cubre me ponía allí una protección y había opción de sobrevivir pero bueno no importa pero como les digo ustedes usen siempre ese talento y bueno muchachos aquí están los talentos que me puse en esta partida de Liga de Héroes recién estoy empezando voy una partida y salió victorioso así que genial y ya está ya saben suscríbanse para poder subir poco a poco este canal gente también si les gustó esta partida y un poco aunque sea regálenme un grandioso like y también si desean compartir esta partida con familiares o amigos que quieran ver allí algunas partidas de Liga de Héroes sería también interesante y también les quiero recordar que voy a subir Resident Evil 2 el remake cuando ya esté el juego sale el 25 de enero así que espero allí contar con todo su apoyo muchachos también aparte de este juego subo también Mapple Story 2 también Overwatch también Fortnite también algunas veces Juei Champions y también voy a traer allí algunos trailers de juegos nuevos que van a salir y muchísimo más y listo hasta aquí sería todo nos vemos en otra oportunidad gracias chau 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 ¡Gracias!